¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ahí me ahorré muchísimo tiempo, no obstante, de cualquier forma, fueron aproximadamente como 27 horas de trabajo que me llevó a hacer este modelo. Y considerar que yo lo hice al doble de tamaño, entonces es unir las piezas, pues es mucho más fácil que si fuera más pequeño. Entonces, aún así me llevó unas 27 horas sin contar el corte, pero pues yo grabé, de hecho ahorita voy a dejar mostrándose el timelapse de cuando grabé esta situación. Y esas 27 horas se redujeron en aproximadamente como 3 minutos. Entonces, mientras ahorita les muestro y les digo algunos puntos a considerar si quieren armar este modelo, pues se está viendo el video, ¿vale? Pues finalmente, déjenme pasar esto para acá, así nos quedó el Iron Man, entonces la verdad es que quedó muy bien. Igual, al final del video voy a dejar algunas tomas que hice del modelo, pero la verdad es que quedó muy bien. Entonces, yo le metí iluminación, déjenme colocar aquí esto, yo le metí iluminación en lo que vienen siendo los ojos y el reactor. Por acá abajo también se iluminan como que los cachetes. Entonces, da un efecto bien padre en el piso, bueno, en donde se refleja, a ver si la cámara lo alcanza a tomar. Aquí, ya cuando está oscuro, da un efecto bien padre de reflejo, entonces incluso podría servir hasta como lámpara de noche, luz de noche. Entonces, la verdad es que quedó bien. Los LEDs que utilicé fueron, doy un par de LEDs para los ojos y un LED de los de tira de LED para el reactor, ¿vale? Por acá atrás todo el cableado lo puse, todo el cableado lo puse escondido por aquí atrás y por dentro del propio modelo. Y aquí las articulaciones, déjenme hacerlo para atrás para que se alcance a ver en la toma. Las articulaciones las hice desmontables, tanto el puño como el brazo tienen imán. Entonces, eso me permite, déjenme tomar esto, eso me permite poder posicionar el Iron Man de alguna manera. Puedo mover las extremidades superiores en 360 grados y puedo cambiar de posición a la posición inicial, digamos, a la posición original. Ya yo la puedo estar modificando a mi gusto. Entonces, hice su base, solo que yo aquí me equivoqué. Ese es un punto a considerar si realizan este modelo. La base iba más adentro del modelo para que los pies quedaran por debajo de la mesa. ¿Qué me ocasionó esto? Que se venía de boca, se caía. Se caía el modelo, entonces yo tuve, para solucionarlo, tuve que meterle este contrapeso aquí atrás, que no son más que dos pedazos de solera forradas en papel, para que se pudiera sostener. Pero, si se introduce bien la base y si los pies quedan, digamos, fuera del modelo, ya no se cae. Pero, pues, ya, la verdad es que si lo intentaba sacar, despegar, porque hice aquí otra modificación allí abajo, que pegué estas, no sé si se alcanza a ver, pegué estas dos otras tiras, ahí donde tiene ese cuadrito, pegué esas dos tiras para que se pudiera sostener bien la base. Y le pegué toda esta tira, todavía de papel, y toda esta que está aquí por dentro, para que se pudiera sostener bien la base. Pero, eso ya fue, digamos, un trabajo que tuve que hacer extra. Pero, si ustedes realizan, digamos, el armado, como va la base, con los pies abajo, no deberían de tener ningún problema. Déjenme apagar la luz, para que noten cómo es que se ve. Entonces, luces fuera. Y así es como se ve a oscuras. Esos son los dos reflejos que les digo que incluso simulan ser como, bueno, pareciera que son los mismos ojos de Iron Man. Aquí no es efecto de cámara, de hecho estas rayas que se alcanzan a ver, sí se proyectan directamente. Entonces, sirve incluso como luz de noche. Yo aquí todavía tengo la iluminación posterior y tengo la iluminación de la computadora. Pero, realmente, sí funcionaría muy bien como luz de noche. Entonces, pues, esto sería todo por el video de hoy. Les voy a dejar aquí unas tomas más que hice del modelo. Y ya saben que en la descripción van a estar los archivos ya preparados y listos para que si los quieren imprimir y cortar a mano o imprimir y cortar directamente en la cameo. ¿Vale? Entonces, pues, de momento no me queda más que despedirme y ya saben que siempre, si te gusta mi canal, suscríbete. Si conoces a alguien que le gusta el contenido, pues, compártelo en este video para que cada día seamos más. Y regálame un like para que me demuestres un poquito de tu amistad. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! Ok, chicos, este es un pequeño, digamos, paréntesis en el armado. Únicamente para mostrar el material que voy a utilizar para hacer los ojos del Iron Man. Es una hoja de acetato. La verdad no sé cómo se llama. Yo la reciclé. Tenía hace unos años unas laptops ya muy viejas. Y cuando las despieces, saqué todas las piezas, este, tornillería, conectores, situaciones así. Y de las pantallas había varias hojas de acetato y unos acrílicos muy delgaditos que reservé porque dije, bueno, en alguna ocasión las voy a utilizar. Y me pareció que esta es la ocasión. Es un material que parece ser transparente, pero al alejarse se vuelve, digamos, menos transparente. Entonces, consideré que en vez de ponerle la hoja blanca totalmente, le voy a poner esta para que haga este efecto. Déjenme ponerlo a contraluz. Para que haga este efecto. Le voy a meter unos LEDs. Entonces, si yo lo acerco mucho, pues sí ya, ya esté transparenta, ¿no? Las cosas que están detrás. Pero al alejarse un poquito, ya se difumina. Entonces, siento que pasa muchísimo mejor la luz que si fuera una hoja, digamos, únicamente blanca. Entonces, pues nada más era para comentar en ese paréntesis. Ya llevo aquí armado las primeras piezas. Pero, entonces, este material, si van a armar este modelo, buscar a lo mejor no algo igual, pero algo muy parecido. Un material parecido para poder lograr que la luz, en el caso de que le metan luz, por supuesto, se difumine mejor. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar con el armado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!